Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos a la nueva normalidad, que es la palabra de moda. Definitivamente, nueva normalidad en Guatemala por ahora con un solo toque de queda. Bueno, ha sido la conversación, casi se puede decir, desde la noche inmediatamente anterior, cuando el presidente de la República dio sus instrucciones de qué iba a pasar en los sucesivos 15 días. Pero ese será tema para tener en conversación un poco más adelante. Estamos con Francisco Lechuga, estamos con el ingeniero Néstor Larrazábal. Hoy nos acompaña como invitado y las veces que él quiera acompañarnos va a estar aquí, cuando él lo desee y tenga disponibilidad de hacerlo. Lo invitamos precisamente a este grupo de Entre Amigos, a Óscar Fajardo, profesional del micrófono, periodista guatemalteco, de gran trayectoria. Yo diría casi 40 años o un poco más en el periodismo, tanto deportivo como de noticias. Además, ha hecho coberturas internacionales de vueltas a República Dominicana como relator de ciclismo. Tuve la oportunidad y la fortuna de compartir con él en mis primeros años de llegada a territorio guatemalteco, en transmisiones también de lo que tiene que ver al ciclismo, porque es un amante del pedal, es un amante de la bicicleta. Y eso me da a entender que no solamente estamos entre amigos, sino que estamos entre familia. Permítanme, compañeros, y voy a saludar, le voy a dar la bienvenida a Óscar. Y ya Néstor y Paco pueden comenzar a preguntar lo que deseen. Y vamos a hacer esa conversación de la tarde al calor de ese café que nos está mostrando Óscar y que nos está invitando a un cafecito desde la ciudad de Amatitlán. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Nos complace saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Paco. Qué gusto grande saludarles y también a toda la afición deportiva y a los amigos que nos hacen el favor de brindarnos su atención en este enlace de voces, de sentimiento, de conocimiento, de experiencias, de aventuras a través del deporte en general. Y yo diría acá, aprovechando el saludo para Néstor, pues deportes sobre ruedas y deportes de cancha, por supuesto que sí. Y este deporte tan sufrido también en esta época de pandemia. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de reencontrarme con ustedes. Muy contento de hablar aquí entre amigos, como decía bien el comandante Castro. Y pues estamos de las órdenes, favor que me hacen, de invitarme. Y para mí es un privilegio, un honor y una bendición de Dios Nuestro Señor a quien encomiendo nuestro programa del día de hoy. Bueno, voy a dar el paso y la bienvenida a don Paco Lechuga, que fue el precursor precisamente de esta invitación. Fue el que hizo la gestión para poder tener a Óscar con nosotros. Don Francisco Lechuga, ¿qué tal Paco? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Alfredo? Buenas tardes, buenas tardes. Al par de ingenieros, los dos son agrónomos. El ingeniero Néstor Larrazábal, ingeniero y periodista Oscar Fajardo Gil. Es un honor poder compartir con ustedes, entre amigos, hoy lunes, ya la última semana de julio. Y bueno, a los cuatro nos apasiona el micrófono, a los cuatro nos gusta el deporte, el ciclismo, el de ruedas, como decía Oscar Fajardo. Pues si aquí estaremos, amenamente quiero, por esta de medio, expresarle mis disculpas a Fernando Sosa. No sé si me hablaba, pero no teníamos todavía a mediodía la confirmación de Oscar Fajardo, que se le había hecho la invitación para hoy. Así es que lo vamos a correr y vamos a tener durante mucho tiempo este programa y vamos a sumar amigos y vamos a sumar tiempo y vamos a sumar en las redes sociales. Así es que, Fernando Sosa, no se me desespere. Ahí tranquilito, prepárese porque vamos a tener otro tiempo. Hoy, el invitado de honor es mi gran amigo e ingeniero Oscar Fajardo Gil. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué hubo, Alfredo? Pues hombre, escuchar a Oscar, después de ese saludo que usted le quiso brindar, mi estimado Paquito, y decirle sí a Fernando, que bueno, tenemos mucho espacio para mañana, inclusive puede ser esa invitación para Fernando. Es solamente que Francisco, que es un poco el coordinador del tema, pues nos diga qué personaje tenemos listo para poder que nos acompañe. Néstor Larrazaba, el ingeniero. De ingeniero a ingeniero, ¿qué le puede decir un ingeniero al otro? No, claro. Con Oscar somos colegas. Voy a empezar con el tema. Probablemente, cuando uno estudia economía, estudia muchas estadísticas. Y cuando empieza a ver uno los datos que se han manejado, como datos oficiales, inmediatamente les encienden muchas luces de alarma en el tablero. El tema de hoy yo quisiera centrarlo en lo siguiente. Yo, desde ayer, he estado con varios amigos y familiares diciendo, miren, el hecho que políticamente tenga que abrirse. Y tenga que abrirse porque es una cadena. Esto no es una decisión de la derecha, la izquierda. No, es una cadena normal de tener que abrir porque hay personas que tienen que... Su ciclo de trabajo es ganarse día a día el sustento. No son personas, por ejemplo, como los burócratas que reciben su quincena o su fin de mes porque ellos han hecho un trabajo y se han logrado hacer una carrera al servicio que tienen ese privilegio. O algunas empresas que se han tomado muy en serio el mantenimiento de sus sueldos y salarios y ya van varios meses que están, dale que te dale a sus empleados, dándoles apoyo. Esa es una realidad. Eso no podemos... No somos un país que pueda aguantar tanto tiempo. Ni las grandes potencias han podido aguantar tanto tiempo con una economía cerrada o semicerrada. Ahora bien, no se debe malinterpretar que estas medidas signifiquen que ya pasó. Que démonos todos a la alegría. Sí, démonos. Porque yo creo, y ahí es donde Oscar, por favor, apóyame Oscar, o mentira, yo creo que se va a ver. Bien, nosotros seguimos en un pico con tendencia alta, porque cuando no va bien, yo creo que ese pico se va a hacer más drástico en unos 15 días. Porque se le ha abierto más la probabilidad y las... Perdón, las posibilidades y las probabilidades de que las personas se contagien. Entonces, para mí, en mensaje interno, personales, quienes puedan seguir con las medidas de protección, por lo menos una, dos, tres semanas, seguirse lavando las manos como que tuviera uno toco, como que fuera uno que tuviera aquel asunto del síndrome obsesivo compulsivo, lavándose mucho las manos, utilizando alcohol, como lo venían haciendo la semana pasada, sin bajar la guardia, evitando las aglomeraciones. Creo que eso va a ayudar. Los números creo que van a ser muy drásticos en cosas de 15 días, si es que hay números. Y si los números de verdad reflejan la realidad. Pero a nivel personal y familiar, mi invitación es a que pongamos en práctica la inteligencia emocional para que tratemos de protegernos nosotros, nuestra familia y la gente que está en nuestro entorno comercial, laboral, porque vienen tiempos más duros. Eso es mi punto de mía, Oscar. No sé si lo compartís o me decís, no, Néstor, fíjate que yo tengo tales y tales datos. Por favor, me gustaría mucho oírte. Claro, Néstor, estimados amigos. Yo creo que es importante partir de las declaraciones del viceministro de Salud este día, en el Congreso de la República, cuando indicó que la proyección optimista que se tiene por parte del Ministerio de Salud Pública es que en marzo, del 2021, vamos a tener 1.200.000 contagiados o casos confirmados de COVID-19 en Guatemala. Es decir, con esta apertura y con las disposiciones presidenciales, hay una proyección de crecimiento verdaderamente bárbaro. Es decir, aproximadamente, aproximadamente el 5% de la población total para el próximo año completamente contaminada con este coronavirus. Yo creo que para lo que estás diciendo, Néstor, es bueno también ponernos frente al espejo del norte, ponernos frente al espejo de Estados Unidos, en donde primero fue el primer país contaminado en América. Luego, llegó a superar incluso los casos de contagios de Europa, el caso sorprendente de Nueva York. Yo tengo un poquito la historia de Nueva York ahí presente, porque tengo una hija que vive allá. Realmente la contaminación fue por millones de casos y cientos o miles de muertos, de fallecimientos. A pesar de eso, el presidente de aquella nación dispuso la reapertura económica de los Estados Unidos. Y hoy estamos teniendo situaciones verdaderamente dramáticas en los Estados Unidos, cuando estamos viendo más de 70.000 casos nuevos diarios. Esto es lo que está pasando. Hablamos de una situación. ¿Por qué me reflejo en aquel aspecto? Porque, mi estimado Néstor, Paco, Alfredo, para nadie es un secreto que las condiciones sanitarias de los Estados Unidos son mil veces mejores que las de Guatemala. Y sin embargo, el incremento de casos, el incremento de fallecimientos ha sido enorme. En Guatemala, hoy por hoy, estamos hablando de 45.000 casos confirmados y una colita por ahí. Estamos hablando de 1.760 fallecimientos. Quiere decir que, de acuerdo a las proyecciones, estamos hablando de que apenas está empezando la parte más difícil. Anoche se dieron disposiciones. Pero partamos de esto. En Guatemala y posiblemente en varios países de América Latina, se da una situación. Si es blanco, malo. Si es negro, es malo. Si es para arriba, es malo. Si es para abajo, es malo. Si es con luz, es malo. Si es de día, es malo. Si es de noche, es malo. Es decir, cualquier disposición que se tome, porque eso tiene que ver con la irresponsabilidad, con la inconsciencia, con la ignorancia, con la rebeldía. No todo es culpa del gobernante. Muchas veces también tiene que ver con la reacción de los gobernados. Y entonces sí me uno y respaldo lo que está diciendo Néstor. Sí, en este momento no es sálvese quien pueda. Siempre ha sido usted es responsable de usted mismo y de lo suyo. Y aquí sí vale la pena repetir una frase. Si yo me cuido, si yo me lavo las manos, si yo uso la mascarilla, si yo mantengo el distanciamiento social, me estoy cuidando a mí, estoy cuidando a mi familia, estoy cuidándolo a usted. Pero le pido, por favor, a usted que me vea, que también se cuide, que se cuide, que use la mascarilla, que cumplamos los protocolos de seguridad. Hay una alarma ahora porque se está reactivando también el transporte público, los centros comerciales, los restaurantes. Y aquí es básicamente el comportamiento responsable del ciudadano. Ahora, hacia eso tenemos que estar hablando. Yo no sé cuánto tiempo más. Lo que sí es cierto, compañeros, es que la pandemia no había ocurrido en los 100 años anteriores. En Guatemala la referencia es la gripe española, que afectó entre 1918 y 1920. Sin embargo, de esto, habíamos hablado de terremotos, inundaciones, habíamos hablado de una serie de problemas. Sin embargo, pandemia no. Así es de que en este momento estamos pasando un momento histórico para esta generación, para la generación de nuestros hijos, la generación de nuestros nietos y más generaciones. De tal manera que esas medidas de lavarte las manos, esas medidas de cuidarnos todos, van a ser necesarias durante meses, durante años, durante el resto de nuestra generación posiblemente, compañeros. Y yo quería... Pues sí, Oscar, realmente razonable. Y es que este virulento virus ha llegado exactamente para quedarse. Desde el comienzo se habló de eso, que esto no iba a ser solo de unos días, que iba a disminuir, iba a disminuir algo en algunos aspectos, pero que se va a quedar y ya pende de la persona. Ya es decisión suya si usted se quiere morir o quiere vivir. Entonces, creo que queda con la apertura que están dando los países. Van a aparecer rebrotes, van a aparecer... Inclusive, mire, este final de semana comenzaron las grandes ligas. Sábado y domingo hubo programación, algo de un partido el día viernes. Y hoy, el comisionado de las grandes ligas, del béisbol de los Estados Unidos, está en la decisión de si vuelve a cerrar. O sea, fue un mal inicio, un mal arranque, porque automáticamente siete jugadores del equipo de Florida han salido positivos, dieron positivo, y pareciera que de un momento a otro toman la decisión de cerrar. No, mire, abrimos, pero nos equivocamos. Entonces, en muchas partes va a suceder eso. Se abre, nos equivocamos, hay que volver a cerrar. No hay nada que hacer. Fueron buenas las medidas tomadas. El hecho de que solamente haya toque de queda de nueve a seis de la mañana. Fue bueno que no dejaran lo de la alternancia en cuanto a las placas se revieren. Es bueno que hayan quitado el toque de queda completo día sábado, día domingo. Eso es bueno. Yo creo que valdría la pena escuchar la opinión de Paco, escuchar la opinión de Néstor y también de Óscar. Comienzo con Néstor. Yo solamente quería agregar algo a lo que acaba de decir Óscar, que es interesante. Yo veo otro espejo que es, también además de ver el espejo en Estados Unidos, veo espejo especialmente de México, Colombia, Perú, Brasil. Porque tenemos un comportamiento similar. Y hoy oía un análisis, o veía un análisis de Ciro Gómez Leyva, en el cual dice el costo de la educación. Y dice, si bien es cierto, hay muchas variables involucradas acá. Hay un estudio que en México el 70% de los contagiados y muertos, es decir, 71 y 72 son personas cuya educación no ha superado los estudios básicos. Porque eso les ha dado, en primer lugar, una actitud menos flexible a acatar instrucciones. Y en segundo lugar, son personas que de alguna manera su trabajo a veces no les permite tener los beneficios que hablábamos anteriormente. Entonces, es decir, el costo de la educación ahora llega a ser tan fuerte en México que hasta tiene visos de un asunto que podría decirse algo así como selección natural. Porque es muy triste que alguien, por alguna razón, no pueda seguir estudiando, haya caído en este grupo y que sea, básicamente, de este grupo que mayoritariamente están, no solamente contaminándose, sino muriendo en México. 70% de las personas, ni siquiera de los muertos, ni siquiera habían terminado la educación básica. Entonces, aquí, en la pandemia, está todo tan crítico que personas que tienen sobrepeso, personas que tienen problemas de azúcar, todo esto va sumando. Y ahora, personas que tienen o han tenido un acceso a la información o a la educación limitada, otra variable más que afecta. Entonces, el tema es delicado porque hoy vi yo fotografías y la gente, como que hubieran dicho, miren, no tengan pena, salgan. Lo único que hace falta, me contaban hoy a mediodía que en una colonia, ayer, después de la declaración del presidente, quemaron cohetes y llevaron mariachis. ¿Cómo va a ser eso? Ocurrió en varias partes eso. Ocurrió en varias partes. ¿Cómo va a ser eso? Es que el presidente no dijo, miren, no tengan pena, ya estamos sanos. No, dijo, miren, vamos a tener que entrar a una etapa de mayor responsabilidad individual y familiar. Don Francisco, me encantaría que usted nos diga un poquito de información, cómo se ha vivido esta reapertura en el territorio libre asociado de San José Pinula. No, permitámosle, permitámosle, permitámosle porque conectamos, como usted lo ha dicho, con la República Independiente de San José Pinula. A ver, don Paquito. Bueno, hoy amanecimos con un meme ahí que le hicieron al señor presidente, el señor Vicente Fernández. ¿Por qué me cuidaste tanto si hoy me lanzas a la muerte? San José Pinula y aldeas circunvecinas, Santa Catarina Pinula, estamos en un rojo... Estados asociados, estamos en un área completamente roja. Y yo en la mañana hablaba con Fernando Sosa y lo saludé porque si alguien sabe de lo que pasa en el país en el día a día, porque se acuesta preocupado, pensando eso. Hablaba con don Fernando Sosa en la mañana y bueno, hay cosas quizás mal dichas, si actuaron o pensaron mal, si se reunieron y lo hicieron. Yo ayer tuve la oportunidad de observar la cadena del señor presidente y todos se lo han planchado. O sea, eso se corrió hasta las nueve de la noche porque lo estaban planchando, quitando, poniéndole, quitándole, poniéndole. Prueba de ello es que hablábamos con Fernando en la mañana que el ministro de Salud, el señor Corbatín y la dama que los acompañaba, es ministra de no sé qué. De Salud. De Salud, sí. La verdad es que los mandan y los ponen por compromiso en un puesto. Por ejemplo, hablábamos con Fernando Sosa en la mañana, el presidente, pues algunas cosas. En la mañana la gente andaba como loca buscando el transmetro, buscando el transporte urbano. Y eso arranca hasta el viernes, lo platicábamos con Fernando. Porque el presidente dijo que sean las municipalidades encargadas de esto. Pero realmente el guatemalteco es bien difícil, es complicado. Hablábamos aquel día con el ingeniero Larrazábal, con el tema de la vuelta, por ejemplo. ¿Qué cambio más busco? Va bailando marima, bailando reggaetón. Que saliera la etapa hoy de la ciudad capital, el parque central. Pero hoy en la mañana le decimos a la gente a través de los medios de comunicación que la etapa parte del parque central. Y vamos a terminar en Mazatenango. La gente sabe que a mediodía la vuelta llega y se nos va un enjambre de gente. ¿Cómo controlar a esa gente? ¿Cómo controlar a la gente que tiene necesidad de salir? ¿Cómo? El guatemalteco no tiene cultura para eso. Yo me desconecté un poquito porque hubo un bajón acá, se fue el internet, se fue la luz. Y encontré ahí hablando al par de ingenieros del tema. Pero sí, San José Pinura está, hay mucha gente. A diario publica un medio local, como le sigo la huella al ingeniero Oscar Fajardo, de gente que está muriendo por causa del COVID, profesionales, gente de la tercera edad, jóvenes, hombres y mujeres. O sea, yo tengo miedo. Yo nací en el campo. Yo no le tengo miedo a las balas, yo vengo de la guerra. Pero esta pandemia me tiene atingido y asustado. Porque yo ya pasé la curva de la angustia, de la preocupación de la edad de 2015 a 45 años. Yo ya tengo 55 y aquí en adelante empiezo a apreciar lo que tengo, la familia y un montón de cosas. Igual está Alfredo Castro, me imagino que Ernesto Larrazábal, don Fernando Sosa que está conectado ahí con nosotros. Y de igual manera Oscar Fajardo. Pero ¿qué hacemos en este tiempo en un país donde está difícil la economía? No hay trabajo. Yo tengo tres hijas profesionales ya. Trabaja una por un salario, pero la gente anda buscando cómo. Entonces es un tema bien complicado. Y como decía Oscar Fajardo, esto va más allá de lo que pueda alcanzar la pupila de mis ojos. Que yo los ayude. Y como dijo Oscar Fajardo, salvese quien pueda. Cuídese usted, cuida a su familia. ¿Pero qué pasa conmigo? Yo tengo que ir un día a la semana a cuidar a mi mamá. Allá llegan pilotos del transporte pesado. Llega el sobrino que va con la novia y anda afuera. Entonces ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Porque no sabe si la mosca, si el zancudo. ¿Quién nos puede agarrar o nos puede llevar eso? Así es que es preocupante y para hablar va a haber mucho tiempo de eso. Yo aprovechando que el otro día platicamos de cosas gazonómicas. Entonces, don Francisco, él es una persona que escucha consejos. Yo le quiero solicitar, aprovechando el tema técnico, don Francisco, hay un papelito así, mire. Es bueno tratar de solventarlo y de repente hasta le caen unos mil quetzalitos. Como parece que tiene problemas ahí en la energía eléctrica, mi sugerencia es hay que pagar el papelito. Mire, esa es otra cosa, ingeniero. Esa es otra cosa. Permítame, mire. Mire, acá pues tenemos una bodega y salió premiado el recibo de la luz. A mi hija le salió. Ya van para entregar la tercera parte de lo que ofreció el gobierno y no han recibido pero ni medio centavo por la mitad. Porque ya fueron al cajero. No hay fondos. Sí, mire, yo supe de personas que le salió y no lo cobraron porque una o dos personas me dijeron, no, yo ya, adiós, tengo por ahí algo en el tecolote. Pero parecía, o sea, que a unas personas solo le salió una vez y ya nunca nada, y ya no hay fondos. Parece que ya no hay esa línea de ayuda. Debuto y despedida. Exacto. Sí, es complicado el tema, ¿verdad? Pero al final del día nuestra actitud en la escafera. Yo quisiera que don Alfredo nos contara cabalmente también cuál ha sido la impresión de la reapertura ahí donde él vive, que es cerca del lago de Amatislán, del entorno de Amatislán, cerca de Villacanales, ¿verdad, don Alfredo? Bueno, es que le cuento, don Néstor, que tomamos la decisión de seguir como si no hubiese habido nueva realización por parte del presidente. Creo que si uno es consciente de lo que está pasando, tiene que tomar uno mismo la decisión. No hay que salir si no es necesario salir. Aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a buscar? A encontrarte de pronto con la posibilidad de que toques algo y en ese tocar algo te contamines y contamines las personas que te rodean. No. En la medida en que usted pueda hacer su trabajo desde la casa, pueda realizar cosas desde la casa, pueda proyectar cosas desde su casa, el consejo es quédese allí. Y así esté en su casa, de todas maneras. Lávese las manos, use alcohol, use no el tapabocas dentro de la casa porque de verdad el tapabocas a veces le complica la respiración a las personas. Entonces, solamente utilizarlo cuando sales, abres la puerta porque te llega algo de la tienda, porque hayas pedido algo. Pero en su mayoría hay que estar todavía confinado. Yo creo que esto hay que esperar un gran tiempo. Más las personas como Paco, como usted y como yo, que ya estamos muy cercanos a los 70. Entonces, ya no somos del primer piso ni del segundo. Ya vamos para el cuarto piso. ¿Cómo? ¿Qué pasó con ese dedito, Paco? ¿Qué pasó con ese dedito? Creo que no. Pero míralos, cuando uno les habla de la edad, automáticamente reviran, Oscar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos muchachones? ¿Usted qué opina? Hay que tomar conciencia, Néstor. Ya no somos patojos, hay que cuidarnos. Somos más susceptibles también a los efectos de esta enfermedad. Por edad, por sobrepeso, por algunas otras afecciones. Es decir, tenemos que, esa responsabilidad de la que está hablando Alfredo es importante. Pase lo que pase, con las disposiciones generales, ahora es cuando nosotros vamos a demostrar en liderazgo el criterio propio, el sentido común en casa. Y yo me uno a lo que está diciendo Alfredo. Hay que mantenerse en casa y hay que mantener las restricciones a nivel familiar. Bueno, me van a decir, bueno, mantenerse en casa porque a lo mejor tienen la cuenta bancaria, una buena base para poder estar solviendo. No, yo soy igual que los chapines que viven en el día a día. La verdad, viviendo en el día a día, reciclando cuando hay que reciclar de lo que se tiene en la casa. Pero hay que saber hacerlo en convivencia. Hay que saber hacerlo porque de lo contrario no vas a poder salir de este túnel oscuro y ver luz un poco más adelante. Vas a ver la luz, pero la que te lleva para allá, para el otro lado, para el cielo. No la luz a poder seguir compartiendo entre amigos como realmente. El túnel, dice usted. ¿Cómo, Néstor? El túnel, el túnel que dicen que cuando... La luz al final del túnel. Por eso mismo. Es que uno dice una claridad al final del túnel que de pronto uno nunca sabe. Pero bueno, las cosas son de esa manera. Así se han venido presentando. Es la nueva normalidad. Para responder la pregunta de Paco y no dejarla un poco en el ambiente, sí he tenido oportunidad de estar consultando todas las páginas de internet locales, de Villacanales, el sector donde yo vivo. Y la verdad que, al igual que en la parte céntrica de Ciudad de Guatemala, la congestión vehicular es realmente terrible. Es terrible. Por eso digo yo que todo lo sentí bien, lo que dijo el presidente. Pero ha debido de haber mantenido un poco el tema del pico y placa para los vehículos, en la alternancia, en el número. Eso le había dado mayor posibilidad a la gente de que se mueva con más facilidad, porque de verdad he visto videos, estuve mirando las noticias, y es una tremenda locura el caos vehicular que hay por muchas partes en Ciudad de Guatemala. Yo quiero ser muy puntual y lo voy a hacer a título personal, sí. Pero quiero que ustedes, por favor, me digan... Pase lo que pase. Yo no puedo responsabilizar, más allá de la lógica, de lo que han hecho las autoridades. Yo creo que han hecho su mayor esfuerzo. Yo no me atrevería a decir otra cosa. Los médicos, los paramédicos, los policías, los enfermeros, están haciendo... Ellos están con el pecho enfrente de los balazos y con una vocación increíble, incluso aquellos que no están en el frente de batalla, sino que están atrás, aquellas personas que por contagio secundario, hay muchos médicos que han fallecido porque su asistente, su enfermera, también está en una institución haciendo turnos. Total que es terrible. Pero esto ya va más allá de autoridades. Esta es una cosa que la vida, Dios nos lo mandó. Y yo creo que es sumamente inadecuado, injusto. En lugar de ponerse uno a señalar que aquí... No sé, yo nos... Digamos, el doctor Asturias, dicen que es un gran médico a título personal, pero a nivel administrativo solo Dios sabe. Parece ser que no mucho controla. Parece ser. Yo no puedo... No he analizado. Pero así cada quien ha hecho su esfuerzo. Y cada quien está al frente y está haciendo su esfuerzo. Yo no creo que el sueldo de estas personas sea suficiente como para esa responsabilidad que se han tirado. Yo creo que hay otro tipo de intereses emocionales y de ética. No sé cuánto vale un ministro. ¿Cuánto cuesta al mes un ministro? Pero creo que hay entidades en la iniciativa privada donde una persona con menor responsabilidad de vidas, responsabilidad política y responsabilidad histórica, gana igual o más. Entonces es donde uno mira que esta gente quisiera pensar. Si quieren, llámenme, como dirían los duingos, naif o muy ingenuo. Pero quisiera pensar que están haciendo su mayor esfuerzo. Pero de nada va a servir todos los esfuerzos. Si somos incultos, como dijo Oscar. Si somos intolerantes, que no acatamos, que no tenemos conciencia de lo que está pasando. Así que yo sí quiero dejar en claro que está bien lo que han hecho. No puedo ponerle 100 puntos, pero tampoco puedo descalificarlos. Creo que están haciendo su esfuerzo. Creo que hay entrega. Pero el guatemalteco y pareciera ser que el humano tenemos a veces que estar muy, muy fuerte con muchas cosas. No somos Japón. Que Japón la gente le dice, mira, hagan esto y lo hacen. No, aquí le dice uno, no salga, vaya, pero mire, como yo tengo carnet de prensa, entonces voy a aprovechar para ir a tomar unas fotos. Entonces dan cuenta que no tiene ningún caso tomar fotos así, ¿verdad? Con el riesgo y el costo que tiene de romper la institucionalidad, de no hacer caso de lo que están tratando de establecer. Así que aquí hay mucho que hablar y vamos a ver qué dice Dios. Yo ya llegué también al plano de hacer lo mío, pero ponerlo en manos de Dios, como siempre he hecho muchas cosas. Muy bien, Ingeniero, nos quedan tres minutos y quisiera dejar que Oscar nos exprese lo que él desee con la invitación permanente para que nos acompañe cuando él tenga disponibilidad y lo quiera hacer. Este es un canal abierto que todos los días lo hacemos para conversar, para hablar. Así que voy a dejar estos últimos minutos, Oscar y Paco Lechuga, para que despida el programa de hoy de Entre Amigos. Oscar, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Gracias, Néstor. Voy a ser breve. El COVID-19, el coronavirus, dejó de ser una noticia lejana, se convirtió en una historia nacional y ahora es algo que sentimos en el corazón. Ya perdimos amigos cercanos, ya perdimos familiares, ya se hizo personal. Hoy ya no nos cuentan historias. Hoy ya no son notas de prensa, de radio, de televisión. El COVID-19 duele. El COVID-19 se llora. El COVID-19 nos exige responsabilidad y un cambio de actitud para no poner en riesgo a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Gracias, compañeros, por la invitación. Estoy acá para volver en un momento en el que se ha llamado. Paco, con la despedida para aprovechar este momento. Gracias. No, ingeniero, vos que te las sabes todas, solo quiero que me digas, ¿qué le dijo un ganso a una ganza? Venganza, ¿no? Venganza, ¿no? Don Fernando, que nos acompañó aquí internamente en el Facebook. Y bueno, mañana será el día para poderlo invitar. Oscar, Alfredo Castro nos va a decir que al terminar este programa. Y bueno, pues seguiremos hablando de muchas cosas del día a día. Como dijo Oscar Fajardo, ya murieron amigos, familiares, vecinos. Y bueno, está aquí, tiene que estar aquí, el corazón y la mente para cuidar a nuestra gente. Buenas tardes. Muy bien, estupendo. A cuidarse, a cuidarse.